hola amigos les invito a suscribirse y darle a like porque este vídeo va a ser épico vamos a comenzar primero vamos a hacer una puerta en casa que la llevo haciendo no he grabado vídeo porque me han llegado los comentarios soy el que tengo unas fechas de todos los chicos me soy tan fechas fechas no yo estaba haciendo mi casa le puedo contar algo mientras que jugamos hoy yo estaba en mi casa no voy para la vida nada ya estaba en mi casa y escucho como ruidos así son una de las personas que juegan mucho free así que así que bueno no juego tanto porque es como que me gusta y no me gusta nadie me entiende por eso por eso llevas algo raro yo en mi casa estaba durmiendo ya no 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 Así que yo me asusté mucho Quién sabe quién es Porque si me venden a robar Pues Robenme todo, ¿no? Ya, ya Y después, no entiendo, pero Me pasó algo raro Rarísimo, rarísimo Me pasó algo súper raro Me dije, ¿qué? ¿qué es eso? ¿Qué? No puedo, no puedo entenderlo Ah, espérate, así quedó mi casa enorme Y escuché, escuché, escuché Hasta que me cabrí ¿No quise escuchar más? No, no puedo escuchar más Ya, pero seguí escuchando nomás Y otra vez En ese ruido Pa, 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 pa Y es que what Que sabría que era porque yo no hice Si es cierto, ya ha pasado eso una vez ¿Y saben quién era? Bueno, yo no hice así que no me pregunté Pero en el otro video lo explicaré Así que no se pierda en el otro video Porque no voy a explicar lo que pasó Bueno, y si lo vean Porque si no, ¿para qué van a ir? Ya, pues chicos, pero vean mis videos No sean así Si yo llevo Si yo llevo Llevo años planeando todo ¿Cuánto año? Un año planeando todo Ah, no se pierdan este video Que falta un año yo creo No sé cuánto De tener mi casa nueva No se lo pierdan Porque voy a grabar un video Acuérdense Acuérdense Voy a grabar un video Mostrando mi casa nueva Así que no se lo pierdan, chicos No, 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 no Porque puedo sortear algo Acuérdense Así que no se lo pierdan Porque va a estar muy bueno Bueno, tengo mi casita nueva Se me olvidó que es de re chupete Pero veo mis videos Porque no sean así Ya no sabía Si acá andan discriminando a la gente Andan diciendo Uy, esta hueón Como Fernan Flop Le rompió un regalo A un niño Quien se lo regaló ¿Cierto? Lo dieron No, no, no Se chupó personas Bueno, Fernan Flop igual es bacán No, es que estoy olvidando a Fernan Flop Fernan Flop igual es bacán Pero Lo que pasa Es que Fernan Flop no tiene por qué hacer eso ¿Cierto? ¿Por qué hacer eso? Ya solamente le quería explicar eso Porque Rosasota si estáis bien Ok Se dicen en los comentarios Que te pasó Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Cuenta Pasó hace un año Atrás Sí, hace un año pasó Pero nunca Se los conté Así que Es hora de contárselos Pero en el otro video Ok No sé si contarlo ahora Si dejas un comentario Que Si quieres comentar O que Vi Tu video Que le di like Y Todo eso Todo eso Por favor Todo eso Y Podré seguir mi video ¿Eh? Pero a mí no me voy a mostrar cómo me voy a quedar, ¿no? Aquí una clara, siempre se me va a dar a escuelas, ¿cierto? Se me voy llenando en internet, se me voy llenando en internet, pero por lo cierto, si puedo subirlo, no, 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 no en el comentario que me guste tu video después puedo que yo haga la otra parte comentando a mi historia pero eso solamente si me da like porque si no que esta pasando en ese momento me golpe que esta pasando por mi boca y ya como lo contaba fíjense en los comentarios voy a empezar con los que no pasa que no pasa no 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 no